Por la chucha weón, por la chucha. ¿Tú eres Terran, Jacky? Sí, es Terran. Ah, buena weón. Sí. Buena, maestro. ¿Es imposible esta cuestión? Es imposible esta cuestión. Yo dije, no es imposible esta cuestión. Cuando Jacky me jugó en uno de uno y nos fuimos al in, weón. Al in, weón. No, pero también. Así de choro. Jugando con puro medio aquí. ¿Cuánto te falta a subir? ¿Cuánto te falta a subir? No me importa. Oye, que es pesado, coche y culiado. Después uno tiene que ser buena onda. No me importa, aún me falta caleta. ¿Te estoy preguntando? ¿Cuánto te falta, weón? No, en el S.C.O. Yeah. Caleta, weón. ¿Qué pasa? ¿Dutch? Vamos, coche. Tú, vamos, que sube. Todos somos coche. Pero, ¿por qué estás llorando, weón? Coche, tranquilo, coche. Se vaya a subir prontito, weón. Coche, coche. Bueno, weón. Tienes que estar calmado, weón. Estás calmado. Esto es un juego. Tomarlo con calma. ¿Sí? Y no jugar a la loca, weón. ¿Hace cuánto jugás? Yo no creo que tengamos el mismo tiempo de jugar esta mierda. Yo juego esto desde que tenía 8 años. ¿Sí? O sea, hace más o menos 15 años juego esto. Entonces, tampoco es para tomarlo de esa forma. Tranquilo, coche. No. Tranquilo, weón. Que tú, coche, jugá y jugá y jugá y aunque perdá y seguís jugando, weón. Así no, weón. No funciona así. Y debe haber algún error que estás cometiendo que no te deja subir. Oh, y Dassen julio, perdí. Dassen. Oh. Bueno, no, no, perdió. Alcanzó a defender. Buena, weón. No, 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 no. Que son duros los corruptos, por la chucha. La unidad más mierda del mundo. ¿Corruptor? Y mira, es súper duro, weón. ¿Qué te pasa, coche, weón? Como que te estuvieran capando, weón. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, weón, yo ya escuché. ¿Así hice, weón? No, mentira. Como que te estuvieran capando, weón. Coche, yo creo que tú estás más cerca que yo para subir a Yandaya, weón. A mí me falta caleta todavía. Y Andaya sí. Hay que relajarte, weón. Si tú tuviera tu tiempo, weón, ojalá pudiera jugar lo que tú jugáis, weón. Me he tenido que coranear estudiando para el A.U. Me culean, me culean de arriba a abajo. Tan caca. Ya, otra derrota. Otra derrota por mi colección. Mil pa' atrás, mil pa' atrás. Ah, weón, qué rabia, weón. Le gritaremos de corazón. ¿Dónde está el Taurón para decir algo? Dale, da, está, dale, 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 león. Dale, 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 da, está, lo más importante en la vida es apoyar a Cochi. Hasta cuando todos estén tristes. Salta, salta solamente por Cochi. Cochi. Nada y amor, girar. Ya, está, está. Y me la chupará. Dale, dale, Cochi, dale, dale, oh, dale. Dale, dale, Cochi. Dale, dale, oh. Dale, dale, Cochi. Dale, dale, oh. Eso mola mierda. Oh, dale, Cochi. Cochi. Ya, pero, oye, es truque, es truque. Díselo en coreano. Con más estilo. Ah, puta, no sé cómo cantar en coreano, pero ya. Sí, sabía. No sé, no sé nada. Yo sé calcular integrales, no más. O no, igual que sea. Yo también, Bob. Everythings notamos con quien ha pasado. No sé. Yo.